Hola, mi nombre es Percia Chío, soy asesora voluntaria en el proyecto Sigo Vigente Más 45 y hoy le quiero dar unos consejos que puede tomar en cuenta a la hora de escoger un nombre para su producto o su servicio. Muchas veces tenemos un producto que ya está listo para ofrecerlo al mercado, a nuestros clientes. Ya tiene las características ideales, tiene un precio establecido y tiene un diseño adecuado, pero nos hemos olvidado del nombre y este día quiero darles unas recomendaciones que le pueden ayudar. La primera de ellas es que debemos de buscar un nombre que sea atractivo, que sea llamativo, porque esto nos ayuda a diferenciarnos de los otros productos de la competencia. Como segundo consejo, les quiero compartir que es importante que ese nombre sea corto, que sea breve, ya que es más fácil para los clientes recordarnos o memorizar ese nombre. El tercer consejo que les quiero dar es que ese nombre sea fácil de pronunciar y fácil de escribir, ya que esto ayuda en la recordación. El cuarto consejo que les quiero compartir también es que es importante recordar que el producto debe ser registrable, es decir, que tenga la disponibilidad legal de poder registrarlo en el registro de nuestro país. Ahora quiero ayudarles diciéndoles que en el proyecto Sigo Vigente Más 45 tenemos la posibilidad con un equipo de gente muy calificada en darles asesoría y acompañamiento a usted si tiene una idea de negocio o un emprendimiento. Igual también en el área de empleabilidad por si quiere reforzar su currículum o bien prepararse para una entrevista. Usted puede comunicarse con nosotros al teléfono 25 42 45 00. Si no le dio chance de escribirlo, busque un papelito y un lápiz y se lo vuelva a repetir 25 42 45 00. O bien puede escribirnos al correo sigovigente arroba ageco.org. Espero que estos tips o estos consejos le puedan ayudar a usted como emprendedor o como empresario. Muchas gracias.